Más al sur de nuestra América Latina, la exposición Chávez, Siembra de Patria, Cosecha de Revolución, fue inaugurada en la Universidad Federal de Río de Janeiro, esto en Brasil. Como parte de la Jornada Mundial, por aquí pasó Chávez, en la ciudad de Río de Janeiro, realizaron esta exposición fotográfica que muestra distintos momentos de la historia del comandante Hugo Chávez y del proceso bolivariano. Durante la actividad a la que asistieron estudiantes y representantes de los movimientos sociales, el embajador de Venezuela en Brasil, Diego Morelos, expresó lo que el líder bolivariano representa para la región. Estamos muy contentos de la afluencia y la alegría que ha demostrado todos nuestros camaradas brasileños que han venido en la noche de hoy a disfrutar de esta fotografía, fotografías que continúan inmortalizando a ese hombre, a ese gigante de la historia suramericana, latinoamericana, caribeña, como lo fue nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría.